El nuevo presidente deberá revisar los gastos y finanzas del gobierno debido a que recibe un estado con un déficit importante, según los empresarios. Y eso va a requerir de su parte austeridad, requerir una reorganización del gasto, reorientación del mismo también. Yo creo que él tiene que tener como norte que para poder eliminar el déficit de cuenta corriente, la balanza de pago, tiene que fomentar las exportaciones, las generaciones de divisas. Entendemos que el gobierno debe apoyar a la pequeña y mediana empresa y tratar de regular en alguna medida las empresas que son informales. Los ciudadanos esperamos tener un estado que nos responda más rápido, que sea más ágil, que haya menos corrupciones. Asimismo esperan tener un estado más eficiente que promueva la inversión, proteja la producción nacional y combata el desempleo. Tenemos que mejorar la creación de empleo para que realmente podamos mejorar los niveles de vida de nuestra población. Los empleos formales de nuestro país han decrecido. Y el país no puede seguir importando constantemente todo tipo de productos. Hay que ver cómo la producción nacional es apoyada. Mejorar la educación y el servicio de energía eléctrica son otros puntos que deberá tomar en cuenta el primer mandatario para incrementar la competitividad del país. Empresarios industriales pidieron a Danilo Medina cumplir con las iniciativas económicas anunciadas en su plan de gobierno. Paul Pimentel Blanco, Noticias S&N. La situación económica del país amerita una firma con el Fondo Monetario Internacional, según especialistas. Bueno, el gobierno no tiene otro camino que no sea firmar con el Fondo Monetario Internacional debido a la situación macroeconómica que heredó. Hay lo que se conoce como un tollo fiscal que se puede simplificar en una cifra de déficit de más de 120 mil millones de pesos para este año. Y un proceso de acumulación de deuda que lleva a las finanzas públicas a deber alrededor de 25 mil millones de dólares. Permite obtener recursos externos a un precio más razonable y en una cuantía suficiente como para subsanar la situación fiscal. Eso da confianza a los agentes internacionales para financiar a la República Dominicana. La deuda del sector eléctrico es otro factor que motivaría la firma. Un sector que debe más de 1.600 millones de dólares, según su director, y que además tiene la necesidad de un subsidio que va entre 900 y 1.000 millones de dólares. Las autoridades dominicanas negocian actualmente un pacto con el Fondo Monetario que tiene previsto concretizarse en 30 días, lo que tendrá su impacto en la población. Le va a exigir una reforma tributaria, le va a exigir medidas de austeridad que reduzcan el gasto público y le va a exigir un aumento de la tarifa de electricidad. Hay dos alternativas, o dos o tres alternativas, además del financiamiento externo. Subir impuestos o bajar gastos, cualquiera de las dos, o una combinación de ellas, cualquiera de las dos es dolorosa. Pavel Isas recomienda al gobierno hablar con la población para consensuar las medidas impositivas. Si se logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los recursos serían desembolsados a finales de este año o a principio del año entrante, según los economistas. Paul Pimentel Blanco, Noticias S&N. ¡Gracias! ¡Gracias!